Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel. Amigos, Ana María Aldón ya no puede más. Sí, Ana María Aldón ya no puede más y así se lo ha hecho saber en esta ocasión a nada más y nada menos que Carmen Borrego. Y es que Ana María Aldón ha estado hablando con Carmen Borrego, llorando además con un soponcio como el que nunca jamás Carmen se había imaginado que podía tener. Y ha dicho que ya no puede más, que hasta Marina, la limpiadora, que para ellos sabemos que no solamente la limpiadora porque está toda la vida con ellos, manda más en esa casa, que ella no manda nada en esa casa, que no tiene nada que hacer porque en esa casa todo el mundo manda. Es la casa de Gloria, es la casa de Marina, es la casa de Ortega Cano, pero no es la casa de ella. O sea, quiere decir que está muy pero que muy mal, que está ya que ya no aguanta más y por lo visto las declaraciones que Ortega Cano hizo ayer sobre su hija, pero también dirigiéndose a su mujer, no le han sentado para nada bien. Según Carmen Borrego está que explota, incluso ha dicho que podría adelantar sus vacaciones hacia la casa de su madre e irse a pasar ahí una temporada con ella. Y pues eso, que está muy mal, no sabemos cómo le va a sentar ahora esto a Ortega Cano, que no quiere que hablen de él, no quieren que diga nada, pero nada más y nada menos que su mujer se dedique a llamar por teléfono o hablar por teléfono, porque ha sido Carmen la que ha dicho que le había estado llamando a ella, pero por lo visto su mujer se dedica a darle ahora noticias a colaboradores de Sálvame, ¿para qué? Para que lo cuenten. Porque además ha dicho ella que tenía el total consentimiento para contarlo y que ella misma le había dicho que no pasaba nada si lo contaba. Porque así lo ha querido decir, que si ella hubiese dicho que no contase nada no lo hubiese contado, pero no ha sido el caso. Por lo visto, hoy Carmen se ha subido ese púlpito hablando en voz de Ana María Aldón. A ver ahora a Ortega Cano qué es lo que dice. A ver si a Ortega Cano también le viene bien, porque se ve que su mujer va a decir, yo no hablaré, pero voy a mandar también ahora, va a hacer Cosquerrocío, va a estar callada 20 años, pero va a estar mandando a su gente por detrás. En fin, nosotros, como ya sabéis aquí en Johnny Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Johnny Channel, tu diario rosa.